Hola, buenos días, señores y señores. ¿Cómo están? Habla el abogado Charles Zavala, tu abogado de inmigración. Aquí estamos ubicados en Houston, Texas, pero lo podemos ayudar con asuntos de inmigración donde sea que ustedes estén en Estados Unidos y también si están fuera de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, si nos necesitan, por favor nos llaman al número en la pantalla o pueden agendar una cita ahí con un link de ahí abajo. Pero hoy tengo un video, voy a hablar sobre inmigración, dos cosas que yo pienso es bien importante. Uno tiene que ver con las tarifas de inmigración que lo van a subir y la segunda cosa es algo un poquito mejor. Entonces, hay algunos de parte del Congreso de Estados Unidos que ahora están hablando o están tratando de empujar una ley que puede convertir la gente que tiene DACA ahorita a lo del residente. Entonces, sé que la gente ha hablado mucho sobre esto y nunca nada ha pasado, pero si ves nuestro video te voy a tratar de explicar qué es que está pasando y por qué es importante, ¿ok? Pero primero vamos a comenzar con la primera cosa. Entonces, cuando una persona está aplicando para un beneficio con el gobierno, tienen que someter aplicaciones y hay diferentes aplicaciones para diferentes asuntos, ¿verdad? Si te quieres hacer ciudadano es una aplicación, residente es otro, permiso de trabajo es otro. Pero todas estas aplicaciones o las mayorías de estas aplicaciones, uno tiene que pagar la tarifa al gobierno. Esto es lo que el gobierno te va a cobrar a usted para someter la aplicación, ¿ok? Y cada, y yo tengo otros videos explicando cuánto se tiene que pagar, pero esto es bien importante porque si mandas el dinero equivocado o no lo mandas el precio completo, te lo van a rechazar y te lo van a mandar de vuelta y puedes perder tiempo. Pero aquí lo que estoy viendo, hay un nuevo, no quiero decir que ley, pero supuestamente el gobierno quiere subir los precios. Y la razón por qué ellos quieren hacerlo es porque ellos están diciendo que ahorita ellos están demasiado atrasados y por eso es que las aplicaciones de todo se están demorando tanto tiempo. Y ellos piensan si subimos el precio, ahora podemos tener más personas trabajando y lo podemos procesar un poquito más rápido. Puede ser, puede ser que no. Mi experiencia siendo abogado es que sí, se están demorando mucho, muchas aplicaciones y no debería tomar tanto tiempo. Si subiendo el precio lo va a ayudar, quién sabe, lo que sí sé que va a pasar es, you know, eso es más dinero que las personas van a tener que pagar. Entonces, por ejemplo, ahorita todavía nada está listo, pero, por ejemplo, si una persona quiere obtener su residencia, primero tienen que pagar la petición y después tienen que pagar lo de la residencia. Lo de la residencia ahorita mismo están cobrando $1,225, pero supuestamente lo quieren aumentar a $1,540. Es una excepción o es un ejemplo. También lo de la ciudadanía lo quieren aumentar $120. Entonces, esto todavía no está ocurriendo, pero es lo que están tratando de empujar y ellos están diciendo que ojalá esto pueda ayudar con el proceso de todas las aplicaciones. Vamos a ver, ¿ok? Pero cuando esto salga, yo les voy a avisar a ustedes por medio de un video así, pero ahorita quiero hablar sobre el segundo tema, lo de DACA, lo de Dreamers, que yo pienso que es más importante. Entonces, la gente sabe que hay un grupo de gente que se llaman Dreamers o DACA o Deferred Action. Ellos fueron gente que vinieron a Estados Unidos cuando era bien joven, se fueron a la escuela y ahora ya están aquí, ¿verdad? Ellos tienen un status que se llama Deferred Status y con eso ellos pueden vivir, trabajar aquí y no se le puede deportar. Pero no se le puede hacer más que eso, ¿verdad? No se pueden hacer residentes y es un poco complicado y hay mucha gente que piensa que esto es injusto para las personas que tienen DACA. Entonces, aquí yo estoy mirando que a mediados de febrero hay algunos menos del Congreso que están tratando de empujar algo que se llama The Dream Act. Esto sería para los Dreamers. Y ojalá eso podría ayudar a la gente que se puedan hacer residentes, ¿verdad? Yo sé que la gente ha hablado mucho sobre esto, si lo van a hacer o no, pero aquí por lo menos yo estoy leyendo en el Congreso si está empujando algo y esto sería para gente que tiene DACA. Estoy tratando de ver si hay algo diferente. Entonces, serían los mismos requisitos que uno tiene DACA, que vino cuando era joven, se fue al High School, obtenió su GED, no tiene récord serio y van a tener que mostrar que han trabajado también para obtener esta residencia. Este se llama The Dream Act of 2023. ¿Puede ser que esto pase? ¿Quién sabe? Si esto pasa, es enorme porque si tienes DACA, esto te va a ayudar bastante. Entonces, si tienes DACA, por favor, llámanos para ver cómo, si hay una forma que lo podríamos ayudar ya ahorita. Pero yo pienso que estos son dos noticias que es importante. Uno, se va a subir el precio, pero dos, puede ser que haya una opción para los que tengan DACA. Entonces, si ustedes tienen cualquier pregunta sobre cualquier cosa de inmigración, por favor, llámanme al número de la pantalla. La cita sería conmigo personalmente por medio teléfono y aquí estamos para ayudarlo. ¿Ok? Gracias y ten un hermoso día. Bye bye.